Hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con el Russe vamos a cumplir un reto que ya me estaba olvidando bueno y el reto consiste en en como es en jugar en un match escuchen me estoy diciendo cualquier cosa en un mapa de 8 contra 8, todos contra todos no podemos tener aliados así que hemos elegido este mapa grande para 8 jugadores elegí la facción Estados Unidos así que como enemigo vamos a tener a los alemanes, franceses, rusos italianos, ingleses norteamericanos porque nosotros elegimos la facción norteamericana y repetimos de vuelta con los rusos bueno estaría todo sin límites de tiempo yo creo que yo dure mucho porque al no tener aliados estar rodeado me van a dejar el culo para arriba en seguida nomás y le vamos a dar a iniciar ahí estamos bueno espero que realmente dure un poco porque si no vamos a estar en serio problema bueno aquí estamos arrancamos nosotros arrancamos vamos a poner blitz también nosotros para como es miércoles que está lejos esa esa está más cerca la podríamos tomar listo estamos en el mapa nos ha tocado acá no nos ha tocado estamos lejos del enemigo esto fue aleatorio no fue premeditado ahí tenemos todos los ah no no continuar acá tenemos todos los jugadores bueno allá van a empezar a llegar nuestros recursos muy bien necesito cuanto antes una fábrica de prototipos cuanto sale sale 120 carajo sale mucho sale mucho dificultad difícil la ida así que no sé cuánto tiempo duremos pero por lo menos le vamos a hacer cáscara ojo le vamos a hacer cáscara nosotros vamos a poner blitz acá fíjense como nos están nos están sobrevolando eso no me gusta nada artillería vamos a construir acá perfecto vamos a tratar de sacar antiaéreos no me gusta nada este avión que está volando acá acá tenemos antiaéreos lo podríamos mejorar bueno lo vamos a mejorar ahí está ponemos tres aunque sea tres antiaéreos para ir protegiéndonos vamos a meter más blitz acá cosa de que nuestros recursos lleguen mucho más rápido quiero sacar una fábrica de tanques 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 acá fábrica de tanques aunque sea para ir construyendo tanques básicos me preocupa el avión este que está volando fíjense ya nos están sacando tanques los otros americanos podríamos mejorar esto este tanque se las trae muy bien pero son muy caros este yo lo había ordenado sacar antiaéreos ahí recién están saliendo los antiaéreos porque los otros no que había mandado a crear primero no han salido ahí está ahí estamos dando a ver el tanquecito este realmente se ve potente el tanque este sale 40 vamos a crear un bueno de extractores nos están quedando esto nada más bueno vamos a poner plinx acá ahí está vamos 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 que necesitamos necesitamos tanquecito de los buenos ahí está podemos sacar otro también vamos a poner ahí recutamiento recutamiento iniciado señor recutamiento iniciado recutamiento iniciado no va a ser fácil no va a ser fácil mientras que no nos jodan con nuestros administrativos ahí está vamos a sacar un tanque hecho por acá recutamiento iniciado señor a ver cuánto sale el antiaéreo brindado el antiaéreo brindado sale 30 ahí está justo lo podemos construir y lo vamos a traer ahí veo italianos italianos no franceses no italianos estoy macaneando ¿dónde están los italianos? señor el antico ha construido ah sobre este lado están sacando muchas aeronaves menos mal que no nos ha atacado nadie menos mal artillería brindada pesada 50 de investigación ajá bueno vamos a sacar ahí está bueno no tenemos más blinks acá le vamos a dar más velocidad a esto ahí nos están atacando nos están atacando nos están atacando acá tenemos a otra a colmo está re lejos aquel depósito de suministros la unidad de informa de fuego interés blip them out 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 yeah get some enemy down yeah who's next fire back to the brain no no les ha ido bien nos quisieron atacar por aire atacar por aire no les fue bien eh turuturum ingeniero creo que es esto puesto de avanzadoras esto bunker antitanque bunker anti bunker antiaéreo bueno acá tenemos los norteamericanos que nos están rompiendo las bolas por el lateral no tengas problema que vamos a poner más blinks ahí está vamos a sacar más antiaéreos son baratos los investigadores enemigos han logrado un avance tecnológico destruyendo robados protostarán listos vamos a necesitar eh recubierta la guía de suministro enemiga uno de estos ahí y y edificios administrativos nos vamos a arriesgar y nos vamos a poner uno cosa padre cuando se nos terminen los recursos por lo menos tenemos tener algo ahí que no nos esté subiendo el punto el dinero ¿cierto? señor el enemigo ha construido una base los investigantes enemigos han logrado un avance tecnológico el enemigo ha terminado la investigación militar señor los ingleses estos están eh tienen muchas aeronaves no sé si no 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 los ataco eh pero necesito más eh unidades no me puedo largar a atacarlos sin unidades eh la competencia informe de inteligencia el nuevo investigación enemiga completar se nos está por terminar el blitz vamos a tener que poner más hablando de administrativos vamos a poner uno más perfecto, ahí vamos a ir aumentando de a poquito nuestros recursos o sea está bueno fíjense como nos están jodiendo los ingleses allá bueno entonces vamos a poner otro administrativo ingenieros, camino de punto de construcción informe de inteligencia, localizada nueva base enemiga informe de inteligencia, nueva investigación enemiga completa fíjense como nos están destruyendo los camiones acá que hijo de su buena madre según inteligencia el enemigo ha completado una nueva investigación ya no se puede usar al blitz señor, el enemigo ha terminado la investigación militar señor sí señor, a todas las unidades cuentan con Prince nuevas de regema disponibles se retira que hijo de puta hizo daño y se retira bueno vamos a traer nuestras unidades acá porque ya nos están flanqueando de este lado bueno vamos a poner otro administrativo eso es el tema el tema almacén de suministros casi ha votado sí señor, enviando unidad al destino no problem, we're on our way despliegue de el inicio completado aquí en cuartel general se requiere una nueva unidad informe, el enemigo ha construido una base se retiran los cagones se retiran los cagones vamos por uno de estos lo vamos a poner de vuelta ahí informe, el enemigo ha construido una base vamos a sacar otro administrativo que tanto joder mientras más podamos sacar mejor porque una vez que no tengamos más para de los depósitos vamos a estar sufriendo nueva es la regla disponible informe de inteligencia nueva línea de suministro enemiga ahí está vamos por el otro administrativo no te hagas problema por el blitz que lo vamos a poner acá ahí está perfecto despliegue de el inicio completado me quiere joder este inglés me quiere joder vamos a traer nuestro tanque vamos a traer nuestro tanque ahí y estas cuatro piezas de artillería también las vamos a traer acá bueno, ahí tenemos para otro administrativo tenemos para otro administrativo perfecto ahí está la unidad se dispersa señor la unidad está atacando la unidad informa del fuego intenso Descubierta la línea de suministro enemiga Señor, el enemigo ha construido una base La unidad se dispersa, señor La unidad informa del fuego intenso Informando de bajas enemigas Señor, ha caído una unidad El enemigo ha terminado la investigación militar, señor Vamos a tener que sacar tanques, ¿eh? Defensas de campo destruidas Señor, el enemigo ha sido destruida Y vamos a tener que sacar más antiaéreos El enemigo asalta una línea de suministro Aquí cuando era general se requiere una nueva unidad Señor, el enemigo ha identificado una base enemiga Complicado resistir, ¿eh? Complicado resistir, ¿eh? El enemigo ha identificado una línea de suministro enemiga La unidad informa del fuego intenso El enemigo ha construido una base Vamos a sacar más antiaéreos porque nos están tirando muchas aviones encima, ¿eh? El enemigo sería una baseändig He рядos por la la Lajos por la línea de comocer En unidad informa del fuego intenso ¡Suscríbete al canal! Informe de inteligencia localizada al nuevo base Bueno, zafamos, zafamos, zafamos ¿Es antiaéreo? No sé qué está haciendo acá Vamos a traer por aquí No me lo deja marcar Ahí está Ahí está Bueno Muchas aeronaves tienen los ingleses para atacarlos por tierra Tenemos que llevar muchos, muchos unidades terrestres Y acá Administrativo Vamos a poner otro administrativo más Bueno Los rusos se están haciendo fuerte Miren qué cantidad de tanques han sacado Nosotros le vamos a dar blinds también acá Recibiendo informe El enemigo ha completado un proyecto de investigación Dice en curso señor Señor inteligencia ha identificado una base enemiga Podríamos poner Podríamos poner Otro administrativo más Para Como es Tener buena producción Para tener buena producción Artillería Artillería Tenerga distancia Podríamos construir dos Y la traemos acá Recutamiento iniciado señor Mucho 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 Movimiento acá Mucho Mucho Movimiento aéreo No me gusta nada Refuerzos preparados Informe de inteligencia Localizada nueva base enemiga No nos quedan Subministros Vamos a sacar más antiaéreos Aquí en Guadalajera Se requiere una nueva unidad Sí, señor Vamos a volar en el cielo Recibiendo informe Nueva línea de subministro enemiga Segura inteligencia El enemigo ha completado Una nueva investigación Ahora estamos trabajando con puros administrativos Vamos nomás Eso está bueno Nueva estrategia disponible Bueno Acá a ver Vamos a sacar un poco más de antiaéreos Aunque sean ligeros Ya no se puede usar al brinz, señor Ahí está Y Nos llevamos todas las unidades al ataque Damos Damos blinz acá Y Blinz acá Y Vamos a poner otro administrativo más Vamos 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 muchachos Vamos Vamos a hacer pedazos a los ingleses Que tienen mucha aviación Que tanto jugader Metemos otro administrativo más Abastar la posición Y desplegar la estructura Señor, la unidad enemiga ha sido destruida Una locura atacar con tantos aviones Por eso llevamos a artillería antiaérea Ahí está Por lo menos están retrocediendo La estamos Estamos llevando lindo Vamos a hacer pedazos a los ingleses Ahí está Avanzamos No quiero que se me acerque por lateral Este hijo de puta Vamos 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 Ataquen Ataquen Ahí está Muy bien Vamos por el otro Bueno Acá Hemos vencido a uno Pero no sé Si tendrá alguna estructura por ahí O no Acá 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 Nos está escoteando desde atrás Nos está escoteando desde atrás Hijo de puta Perfecto 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 Pero no sé si lo hemos destruido Ah no, no Tropas regulares Quedan acá Ahí está Vamos a perseguirlas Vamos a hacer pedazos a estos ingleses Bueno Ahí está No estamos re mareados Si Tenemos Mire todo lo que hemos juntado con el tema de los administrativos Vamos a poner otro más Y vamos a poner otro más Y le vamos a dar blins a esto Para que Todo empiece a trabajar mejor Vamos a sacar Tres más de estas Artillería antiaérea de esta Vamos a sacar unas cuatro más Y acá vamos a sacar tanques Ahí está Bueno No sé que le quedará al inglés este Así le quedan estructuras Les quedan estructuras Yo estoy volviendo acá Y le quedan estructuras Por eso no lo hemos destruido Vamos, vamos, vamos Vuelvanse, vuelvanse Porque nos necesito Señor La unidad ha sido eliminada Recibiendo informe Ataca a nuestras unidades Unidad huyendo Unidad bajo Señor La unidad ha sido eliminada Vamos a sacar más artillería Y vamos a sacar más antiaéreos También Ahí está Y todo esto Nos lo vamos a llevar para acá Y le vamos a dar blins acá Aquí Y vamos a dar blins acá Fíjense cómo se ha recuperado Nos distraemos un momento Y El enemigo ya Ya se ha ¿Cómo se llama? Se ha acomodado de vuelta Cuartel general Le vamos a dar cuartel general a vos Puto Ahí está Vamos Ah bueno Este ya se rindió Ya tenemos uno menos Perfecto 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 Unidad lista para el combate Esto vamos a juntar Todas nuestras tropas allá Pensé cómo el tema El tema de los administrativos Es la clave acá Ahora estamos dependiendo De los administrativos Ahí está Ahí está Vamos a poner otro más Ahí está Vamos a sacar más antiaéreos Vamos a sacar Más tanques Bueno ya le pasamos el cepillo a uno Pasamos el cepillo a los ingleses No vamos a tener problemas No vamos a tener problemas con el tema De los recursos Porque estamos bien con el tema de recursos Ahora Quedan Muchos Quedan seis Quedan para derrotar Que no sé Que si vamos a poder derrotarlos o no Pero bueno Vamos a hacer el intento No prometemos nada Yo pensé que me iban a dejar El culo para arriba Rápido Fíjense cómo rápido Ya No hemos Cómo es Recuperado con el tema de De cómo es Del tema de los suministros No importa Fíjense cómo va aumentando Este Está aumentando Pero a grandes rasgos Nos vamos a llevar Mucha más artillería antiaérea Porque estoy viendo Que el enemigo El ruso Sobre todo Que es el que vamos a enfrentar ahora No es cierto Está sacando Este Muchas O sea Más allá de que tiene Muchas unidades Terrestres Está sacando Muchas Muchas unidades aéreas Ahí lo tenemos Fíjense cómo va aumentando El tema de los administrativos Que me dan ganas De construir más Administrativos Me dan ganas de Como es Construir más administrativos Porque realmente Fíjense que Nos Nos está Produciendo Pero Una locura Bueno vamos a llevar Todo esto Para acá Perfecto Vayan desplazándose No más Bueno vamos a sacar Más antiaéreos De estos Buenos Tanques De los buenos Podríamos A ver Que tenemos En prototipos Para sacar No importa Ya lo ponemos De vuelta Fábrica de prototipos En cualquier momento La sacamos Prototipos Acá Acá Nueva estrategia Disponible Vamos a ver Que tenemos En el tema De prototipos Ahí estamos Tenemos Ajá Tenemos Artillería Larga distancia Opa Y tenemos El T95 Tanque Shunbo Avance La verdad No sé Que tan bueno Será Pero bueno Lo vamos a poner Que se investigue También Me gusta La artillería Larga distancia Guarda Guarda Que podemos Podemos revertir La situación Ya vemos Le pasamos El trapo a uno Así que Todavía No está No está nada Dicho Para que nuestra Producción Sea mejor Vamos a meter Otro más De estos Y vamos a meter Otro más De eso Ahí está Artillería antiaérea Toda la que podamos Por acá Por aquí El bling se nos está Acabando Vamos a ponerlo Acá Cuánto cuesta Cuánto cuesta esto Cuesta 50 Podríamos Podríamos sacar Cuatro Tenemos 200 Cuatro Y las traemos Para acá Producción Producción De unidad En curso La investigación Ha finalizado Muy bien Muy bien Va todo muy bien Tanto Joder Metemos Otro administrativo Más Ahí está Otro Otro administrativo Más Para que nuestra Producción Procea Como se llama Realmente Implacable Fíjense Como aumenta Nuestra producción Es una locura Bueno Vamos a ver Acá Todavía quedan Dos Esto cuesta 55 Vamos a investigar Esto también Cuesta 25 Y Y De estos Podríamos sacar Cuatro Me gustaría Sacar cuatro A ver No nos lo podemos Permitir Informan de nueva Línea de suministro No importa Señor Inteligencia Ha identificado Una base Enlita Ahí está Recutamiento Iniciado Perfecto Vamos a darle Blinks A esto Ahí está Estamos en Tercera posición Estamos en Tercera posición A ver Acá Cómo va El asunto Podríamos sacar Estos Tanques Lanzacohetes Podríamos sacar Vamos a ver Cuánto cuesta Ahora con la Mejora Ahora cuesta 40 Descubierta La línea De suministro Enemiga Sacamos Ocho Qué tanto Joder Y los traemos Acá Muchos Bandidos Estamos viendo Entonces Vamos a sacar Más de estos No hay No hay Bastantes Subinistros Vamos a poner Acá Perfecto Perfecto Vamos Pero De 10 El tema Nos está salvando Los administrativos Fíjense Estamos trabajando Con Y estamos Trabajando Con más De 10 Administrativos Y vamos A seguir Poniendo Más Ahí está Ponemos Dos más Bueno Vamos a sacar Más tanques De estos También Que son buenos Son tanques Pesados Así que Ahí está No hay drama No hay drama Vamos a sacar Cinco más Perfecto Búnker Antiaéreo Por ahí Esta cuesta 50 Podemos sacar Todas 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 Que podamos Ahí está Destruyendo Destruyendo Novatos Pronto Estar A Desligue De edificio Complegado Señor El enemigo Ha construido Una base Los investigadores Etenicos Han logrado Una base Muy bien Muy bien Ahí está Fíjense la cantidad De tropas Que estamos sacando Realmente Pero Una puta Locura El enemigo Ha completado Un proyecto De invención No importa No importa No importa Ahí está Bueno Blins agotado Le damos Le damos Más Blins Fíjense Es impresionante Como está aumentando Nuestros recursos Vamos a poner Más administrativos Piolones Nosotros Informe recibido Unidad lista Para el servicio Ah no 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 Me equivoqué Me equivoqué Este es Administrativo Ahí está Los ingenieros Sepumbrales Desligue De edificio Complegado Desligue De edificio Complegado Bueno Ya es una locura De administrativo Lo que tenemos Así que tenemos Una producción Impecable Así que ahora Vamos a dedicarnos A Como es A recaudar Los recursos Acá tenemos Artillería De larga distancia Cuesta 50 A ver ¿Cuánto podemos sacar? 9 Perfecto Vamos por acá No hay drama Si lo dejamos Un ratito Vamos a juntar Mucho dinero Vamos a sacar Más Antiaéreos 18 Antiaéreos Brindados Una locura No importa Porque hay Muchas Aeronaves Que estamos Viendo Estamos viendo Muchas Aeronaves Nosotros No queremos Problemas Con el tema Con el tema De las aeronaves Perfecto Podemos sacar Más tanques ¿Ves? Ahí seguimos Construyendo Artillería Podemos sacar Un poco más De estos Que están 55 A ver Podemos 4 4 más Ahí está Y no podemos Usar Blins No importa Ponemos Más Blins Vamos Vamos a construir Una de estas Que no tenemos A ver Que podemos Sacar De ahí Fíjense Fíjense El enemigo Como está Desparramado Por todos lados Están combatiendo Mal Mientras nosotros Estamos Juntando Tropas Vamos Vamos a ver Que podemos Construir Acá Que tenemos Acá Carrón de tanque Lo desbloqueamos Me gusta Me gusta Y acá Esto está trabajando Si está trabajando 16 tanques De estos Bueno Esto se está Mejorando Ahí se está A punto De mejorar Calculo Que este Antitanque Debe ser Bastante Bastante Bueno Pero debe Ser Bastante Caro La mejora Cuesta Más Que el tanque Una locura Así que Podemos Empezar A crear Creamos 18 De estas Unidades Las traemos Acá Bueno Blins Agotado Vamos A dar Más Blins Acá Perfecto Esto Esto no está Trabajando Me parece No No Está Trabajando Antiaéreo Perfecto Aquí Aquí Guantel General Se retiene Una nueva Unidad Trabajando 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 Más Más Trabajando El enemigo ha construido una base Terigencia ha identificado La gente se utiliza una base Señor, el guardia general Nos concede una estrategia Vamos a sacar Antitanque Vamos a construir una acá Unidad incorporada La gente se utiliza una base Señor, inteligencia ha identificado una base Señor, hay informes de paz Unidad bajo ataque Señor, ha caído una base Unidad abierto fuego Unidad bajo ataque Señor, la unidad ha sido eliminada La unidad abandona posiciones Unidad bajo ataque Bueno, acá vamos a sacar Más tanques Unidad abandona posiciones Unidad abandona posiciones Unidad abandona posiciones Unidad abandona posiciones Señor, el guardia general Nos concede una estrategia Pueden recibir Hemos perdido un enemigo Señor, han destruido nuestro enemigo Informe La unidad sufre fuego constante Como se nos ha complicado Vamos a sacar todo eso a la artillería, y todas estas unidades las vamos a depositar acá. No me está gustando nada esto que nos hayan atacado. Antiaéreo. Bueno ya otro más ha quedado culo para arriba. No me está gustando nada. No me está gustando nada. No me está gustando nada. A esto, y le vamos a dar misa a eso, agarramos todas nuestras unidades y las traemos a esta posición. Informe, unidad eliminada señor. Señor, el enemigo ha construido una base. Según inteligencia el enemigo ha completado una nueva investigación. Bueno, vamos a recuperar los administrativos destruidos. Administrativo por ahí. Administrativo por aquí. Tan contento que estaba yo con mis administrativos me los hicieron pedazo. Ahí está. A esto le damos blimps. Sí señor. A todas las unidades cuentan con Prince. Recibiendo informe. Nueva base enemiga descubierta. Desliguele el enemigo completado. No hay bastantes suministros. Recutamiento iniciado señor. Refuerzos preparados. Bueno, acá estamos avanzando. Desliguele el enemigo completado. Señor. Nueva estrategia más fuerte. Impresionante la cantidad de tropas que tenemos, eh. Impresionante. Desliguele el enemigo completado. Blimps ha votado señor. Ya no se puede usar blimps, señor. Informe de inteligencia localizada. Nueva base enemiga. Sí señor. A todas las unidades cuentan con Prince. Dejame decir que hay cantidad de administración que está haciendo el enemigo. Es una mejor cantidad de administración. Ahora lo vamos a permitir. En el año pasado. Dejame ir a ver. En el año pasado. En el año pasado. Fíjense que hay cantidad de administración, qué cabrón, eh. II. ¿Cantidad de administración? Cantidad de administrativos tiene el cabrón Vamos a sacar tanques de estos, buenos Estamos dando caña acá Impresionante, bueno, no tenemos planes acá Informe, unidad eliminada, señor La unidad abandona posiciones Ha habido muchas más necesidades Informe recibido, unidad lista para el servicio Se retiran, señor Hay cuatro más Informe recibido, unidad lista para el servicio Vamos a meter un blinds también acá Informe recibido, unidad lista para el servicio Sí, señor A todas las unidades cuentan con blinds Informe, unidad eliminada, señor Informe, unidad eliminada, señor Nueva unidad lista, señor Unidad abandona posiciones Señor, la unidad ha sido eliminada Informe, unidad eliminada, señor Señor, ahora informe Recibiendo informe, nuestra unidad ha sido destruida La unidad abandona posiciones Señor, ya ha identificado una base enemiga Unidad abandona posiciones Unidad abandona posiciones Recibiendo informe, nuestra unidad ha sido destruida Unidad abandona posiciones Nueva estrategia disponible Informe, unidad eliminada, señor La unidad informa de daños Recibiendo informe, unidad incompatible Negativos, señor No tenemos unidios Aquí en Guadal General se requiere una nueva unidad Bueno, a ver... El enemigo ha construido una base Ahora, fuego sobre el objetivo Recibiendo informe, atacan nuestras unidades Informe recibido, unidad lista para servir Impresionante la cantidad de disparos que se están comiendo estos rusos Ah, impresionante Señor, la unidad enemiga ha sido destruida La unidad está atacando Informes confirmados, objetivo destruido Informe de inteligencia, nueva línea de suministro enemiga Recibiendo informe, nueva base enemiga descubierta Blitz ha votado, señor Bueno, parece que a los rusos no les queda mucho Acá hay solamente las unidades que se las vamos a... Señor, ha caído una unidad Se las vamos a hacer pedazo ahora, eh Informe recibido, unidad enemiga destruida Nueva unidad lista, señor Recibiendo informe, unidad incompatible Impresionante la fuerza que hemos logrado sacar, eh Fuerza de ataque que hemos logrado sacar Bueno, no está tan vencido, estoy viendo Que tiene muchas tropas dando vueltas, eh La unidad dispersa, señor Comandante destruye el objetivo Unidad abierto fuego Unidad abierto fuego Unidad abierto fuego Tengo que destruirla Informe, la unidad sobre fuego constante Informe, el enemigo ha destruido Ahí está, perfecto La unidad informe de daños Ahora fuego sobre el objetivo Ahora fuego sobre el objetivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si señor A todas las unidades Cuenta con Blitz Vamos a darle una buena acá, eh Bueno El enemigo, la unidad Ya ha identificado unósito Nueva unidad lista, señor Un estudio hace muy grande La unidad está atacando Patizmos en la posición, chicos Dirános en curso, señor Bueno, a ver que vamos a sacar acá Se nos va el cursor para todos lados, se nos mueve Vamos a sacar un par de estos más Tanque está bien, vamos a sacar Vamos a sacar de estos Producción antiaérea también Ahí está Bueno, a los rusos lo hemos vencido Tenemos que destruir las unidades Nada más, ahí está Denle caña, muchachos Señor inteligencia ha identificado una base enemiga Disponemos de una nueva extranjera Recibiendo informe, unidad en combate Denle caña Bueno, acá tienen otra mini base Así que vamos a tratar de hacerse la pedazo Informe, unidad huyendo Informe, la unidad sufre fuego constante Informe, el enemigo ha construido una base Vamos a traer todas nuestras unidades hacia esa zona Antiaéreo, ya lo habíamos dicho Vamos a sacar un montón Ahí está Estamos en segunda posición Hay uno que es el rojo Que está Bastante chetado Creo que esto es lo único que le queda a los rusos Esto es lo único que le queda a los rusos Ahí está Muy bien Otro más que le pasamos el rolo Vamos a volvernos A esa posición Así atacamos a los italianos Vamos a sacar más antitanques Vamos a sacar Más de estos Acá Disponemos de una nueva estrategia Y vamos a sacar Otros de estos Ah, no tenemos más suministros Qué problema Ahí está Vamos a embogarnos más rápido Muchachos Los quiero a todos Ahí No nos quedan suministros Señor El enemigo ha construido una mase Así que el que está Está puntero acá Vendría a ser el alemán El alemán es el que está Está bien chetado Está primero Ahí nos conceden Otra estrategma A darle caña Al italiano Bueno Nosotros podríamos agarrar Todo esto Y Comenzar a atacar Al enemigo Ahí está Muy bien Perfecto Unidad en contacto con el enemigo Previviendo informe Apaga nuestras unidades Unidad huyendo La unidad informa de daños Bueno Me voy a ver Qué está pasando acá Muchas tropas Muchas tropas Le tienen los italianos Muchas tropas Impresionante La que estamos liando Impresionante Impresionante la que estamos liando No se retiren No se retiren Cagones A ver a ver Cómo va el asunto Por este lado Unidad ha sido destruida Recibiendo informe Ataca a nuestras unidades Recibiendo informe Nuestra unidad ha sido destruida La unidad abandona posiciones Informe del minuto Unidad de unidad destruida Señor inteligencia Ha identificado una base herida Señor La unidad ha sido eliminada Se herida el señor Ha habido muchas bajas Señor Unidad de unidad Unidad de unidad Sufre fuego constante Señor Hay informes de más Informe Unidad huyendo La unidad informa De fuego intenso Informe recibido Unidad de unidad destruida Bueno Vamos a mandar todo ahí A ver a cómo va acá La unidad informa De daños Señor Forma estrategia Disponible La unidad informa De fuego intenso Alerta Han emboscado La unidad Ha habido muchas bajas Señor Señor Hay informes de más La unidad informa De fuego intenso Se herida el señor Señor Ha caído una unidad Señor Hay informes de más La unidad informa De daños Recibiendo informe Nuestra unidad ha sido destruida Señor La unidad ha sido eliminada Señor Ha caído una unidad Nueva unidad lista Señor Señor Hay informes de más La unidad se dispersa Señor Señor La unidad ha sido eliminada Señor Ha caído una unidad La unidad informa De daños Unidad de retirada Ha habido muchas bajas Señor La unidad De fuego intenso De fuego Constante Se herida el señor Informe recibido Unidad enemiga destruida Señor Hay informes de más Señor La unidad ha sido eliminada Los investigadores Enemigos han logrado Unidad de detección Informes confirmados Objetivo destruido Habiendo muchas bajas Bueno Por acá vamos bien Opa Se nos va a dar rápido El cursor La unidad Abandona posiciones Informe La unidad Subre Pueblo Constante Presidente Nuestra unidad Ha sido destruida La unidad Está atacando Señor Inteligencia Aire Encarga una base Enemigos Señor La unidad Sin duda Enemigos Habiendo muchas bajas Señor Informe De paz Nueva estrategia Disponente Recibiendo Informe Arranca Nuestras unidades Señor La unidad Sin duda Enemigos Señor Acáido Una unidad Creo que es la única La última unidad La última unidad Que le queda A los italianos Creo que es La última unidad Ahí está Y no Acá está Es el único Que le queda Unidad Entrevirada La unidad Informa De danos Señor Hay informes De bajas Señor La unidad De medita Ha sido destruida Informe Unidad Luyendo La unidad Informa De danos Señor Hay informes De bajas Bueno Tenemos Para sacar Muchos De estos Tanques Tenemos Para sacar Más De estos Tenemos Para sacar Varios De estos Podemos sacar Más De estos Y Ahí está Bueno Acá El italiano Que es Lo que le queda Ahí Listo Y acá Ahí está Listo El italiano Queda Colo Para arriba Vamos A movernos Hacia Esta Posición Para envolver A los Como es A los Alemanes Bueno Ahora vamos A prestar Más atención Acá A esto ¿Eh? Vamos Vamos a Retirarnos ¿Eh? Ahí está Fíjense Los nazis Como ya Nos están Rodeando ¿Eh? Perfecto Por ahí Ahí estamos Impresionante La cantidad De aeronaves Que tienen Los alemanes ¿Eh? No sé Como estaré De unidades Aria Disponemos De una nueva Estrategia Nueva Unidad Esta Señor Vamos A poner Fanatismo Cosa De Ahí está Estamos Dando Caña A los A los Alemanes Muchos Aeropuertos Unidad Dando ataque Señor La unidad Asi Tu Enemita Unidad En contacto Con el Ene 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 Comandante Decidió Nueva Ene Informe de inteligencia Nueva Línea De un Distro Enemita Informe Unidad Huyendo y vamos a sacar no a donde a ver a caer vamos a sacar de esta se ha hecho muy fuerte el alemán ¿eh? Vamos, vamos, vamos Fíjense la cantidad de administrativos que tiene por todos lados Por eso es que ha logrado hacerse tan fuerte el alemán Fíjense que tiene 20.000 puntos de experiencia ya, muchísimo La unidad se dispersa, señor Señor, hay forres de paz Señor, la unidad ha sido eliminada Señor, hay forres de paz No hay bastantes suministros Revolución con el miedo, señor Informe, unidad eliminada, señor La unidad informa del fuego intenso Informe, unidad viento Informe recibido, unidad enemiga destruida Sí, señor, ataquen al enemigo La unidad está atacando, informando de bajas enemigas La unidad informa de daños Señor, hay forres de paz Informando de bajas enemigas Y acá vamos a esperar Vamos a sacar más unidades No, va a ser fácil ganarle a este rival No, va a ser fácil ganarle a este rival No, va a ser fácil ganarle a este rival Informe de inteligencia Informe de la nueva base enemiga Ha habido muchas bajas La unidad se dispersa, señor La unidad informa de daños No me quedan antiaéreos Recibiendo informe Nuestra unidad ha sido destruida Informe, la unidad sufre fuego constante. Unidad retirada. Informe de bajas. Lecimiento, informe. Atacan nuestras unidades. Serenidad, señor. Ha habido muchas bajas, señor. Señor, ha caído una unidad. Informe, la unidad sufre fuego constante. Informe, unidad retirada. Unidad retirada. Unidad retirada. Unidad para ataque. Señor, la unidad ha sido eliminada. Nos quedamos sin antiaéreos, ¿eh? Y eso que llevamos un montón. Pasa que estuvimos atacando muchas bases, ¿eh? Atacamos a los italianos, a los rusos y a los alemanes. Entonces, la fuimos perdiendo, ¿eh? Informe, el enemigo ha construido una base. Informe, el enemigo ha construido una base. Unidad, unidad. Disponemos de una nueva estrategia. Recibiendo informe, atacan nuestras unidades. A ver cómo nos va acá. ¿Dónde estaría? Unidad, unidad lista para la estrategia. Vamos a flanquearlo por el costado. Bueno, vamos a sacar más tanques acá. Vamos a sacar más casacarros. Y no, este no era más, era más para acá. Acá, antiaéreos. No hay bastantes suministros. Aquí en Guadalajara se requiere una nueva unidad. Sí, señor, a todas las ciudades cuentan con Prince. Señor, nueva estrategia va disponible. Unidad, unidad eliminada, señor. Perfecto. Vamos a reunirnos ahí. Vamos a ver dónde tienen... Acá tienen sus aeropuertos. Ahí tienen sus aeropuertos, pinches cabrones. Otro más que ha quedado con uno para arriba. El norteamericano quedó... Quedamos a mano con el... ¿Cómo es? Con el alemán, ¿eh? Ahora vemos sobre el objetivo. Informe de inteligencia. Localizada nueva base en Liga. Comandante del Gato. Comandante del Gato. Primero que se hable más por él. Informe, la unidad sufre fuego constante. Blitz ha votado, señor. No nos podemos confiar La unidad informa de daños Informa, unidad viento Unidad bajo ataque La unidad informa de daños Ha habido muchas bajas La unidad abandona posiciones Informa, la unidad sufre fuego constante Ya no se puede usar a bridge, señor Reglutamiento inicial, señor Nueva estrategia disponible Negativo, señor No tenemos suministros Estamos desparramados por todo el mapa Estamos mano a mano con el coso Pasamos al frente, fíjense Ahí tenemos la mayor puntuación nosotros en ataque Comandantes, destruyan el objetivo Informa, la unidad sufre fuego constante Informa, la unidad sufre fuego constante Informa, la unidad sufre fuego constante Dice en curso, señor Si, señor A todas las unidades Cuentan con bridge Informa, la unidad sufre fuego constante Señor, ha caído una unidad Decidiendo informa, apague a nuestras unidades Vamos a reunir estas dos fuerzas de ataque No, no, no Vamos a reunir estas dos fuerzas de ataque Así lo envolvemos en una pinza al enemigo Y lo destruimos Unidad bajo ataque Nueva estrategia disponible Informa recibido, unidad lista para el servicio Señor, ha caído una unidad Recibiendo informe, apague a nuestras unidades Informa recibido, unidad enemiga destruida Señor, la unidad ha sido eliminada Unidad bajo ataque Refuerzos preparados Comandante, ya no lo de las órdenes Desluye el objetivo Unidad bajo ataque Informa recibido, unidad lista para el servicio Informa, unidad eliminada, señor La unidad informa de fuego intenso Señor, inteligencia ha identificado una base enemiga Informa, unidad listo La unidad está atacando Nueva unidad lista, señor Blitz ha votado, señor Se retira, señor Informando de bajas enemigas Señor, la unidad ha sido eliminada Recibiendo informe, apague a nuestras unidades Comandante de brigada en marcha Unidad en contacto con el enemigo Recibiendo informe, apague a nuestras unidades Comandante, ya no lo de las órdenes Destruye el objetivo Vamos a ver si lo podemos vencer de una vez por todas Recibiendo informe, nuestra unidad ha sido destruida La unidad está atacando La unidad informa de fuego intenso Informa recibido, unidad enemiga destruida Vamos a cambiar de objetivo Porque están saliendo de ahí las aviones Vamos a ver si disparan nuestras artillerías Ahí está, perfecto Recibiendo informe, apague a nuestras unidades Ahí está Ahí está, lo vamos a aniquilar al alemán Recibiendo informe, apague a nuestras unidades Producción de unidad completada Unidad en contacto con el enemigo Recibiendo informe, la unidad sufre el fuego constarte Vamos con todo Vamos con todo, todos juntos Informe, la unidad sufre el fuego constarte A ver qué pasa A ver qué estructura le queda Le queda, ah, le queda esa estructura Recibiendo informe, apague a nuestras unidades Disponemos de una nueva estrategia Bueno, le quedan las unidades nada más Para hacerle pedazo Unidad en contacto con el enemigo Ahí está todo Informe, la unidad sufre el fuego constarte Acá tiene que haber algún aeropuerto o algo Que nos ha quedado No No Perfecto Acá nos queda esto Ahí está, victoria Bueno chicos, espero que les haya gustado Este Realmente duró bastante la batalla Todos contra todos Hoy no está dando puntos de experiencia Sacamos muchísimos puntos de experiencia Jugamos en la dificultad difícil Realmente estuvo muy buena la partida Así que espero que les guste Así que si les gusta Comenten Dejen su like Que realmente eso me ayuda muchísimo Y nos vemos en la próxima Un abrazo para todos Gracias Gracias Gracias